Nacho Fresneda, un nombre que resuena en la mente de muchos, un rostro que hemos visto en innumerables ocasiones. Un actor que todos conocemos por su calidez, por esa sonrisa que siempre tiene. Esa sonrisa que parece iluminar cualquier habitación en la que entra. Su presencia en la pantalla siempre ha sido sinónimo de cercanía y humanidad. No es sólo un actor, es alguien que parece ser parte de nuestras vidas. Lo hemos visto en Hospital Central, interpretando a un médico dedicado, alguien en quien confiaríamos nuestra vida sin dudarlo. También lo hemos visto en Amar es para siempre, donde su capacidad para transmitir emociones profundas nos ha conmovido una y otra vez. Siempre cercano, siempre humano. Pero en El silencio del pantano, la última película de Mark Vigil, esa cara amable cambia por completo. Se vuelve oscura, inquietante. Es como si un velo se levantara, revelando una faceta completamente nueva de su talento. Fresneda desaparece y aparece Falconetti. Un personaje que no sólo es complejo, sino también profundamente perturbador. La transformación es tan completa que es difícil creer que estamos viendo al mismo actor. Falconetti es un periodista famoso, pero detrás de su fachada pública esconde un secreto muy oscuro. Un secreto que amenaza con destruir todo lo que ha construido. El silencio del pantano es una película de suspense que te atrapa desde el principio, con la ciudad de Valencia como escenario. La atmósfera de la ciudad añade una capa adicional de misterio y tensión a la historia. La actuación de Fresneda en esta película es un testimonio de su versatilidad como actor. No sólo nos muestra un nuevo lado de su talento, sino que también nos lleva a cuestionar nuestras propias percepciones de lo que es real y lo que no lo es. En entrevistas, Fresneda ha hablado sobre el desafío que representó interpretar a Falconetti. Un personaje tan alejado de los roles que ha interpretado anteriormente. Pero es precisamente este desafío lo que hace que su actuación sea tan memorable. Nacho Fresneda ha demostrado una y otra vez que es un actor de gran talento y versatilidad. Desde sus inicios en la televisión hasta sus papeles más recientes en el cine, ha sabido reinventarse y sorprendernos con cada nueva interpretación. Su capacidad para conectar con el público, para hacernos sentir y vivir cada una de sus interpretaciones, es lo que lo convierte en uno de los actores más queridos y respetados de su generación. El silencio del pantano no es sólo una película de suspense, es una obra maestra que nos muestra el verdadero alcance del talento de Nacho Fresneda. Una película que nos deja al borde de nuestros asientos, esperando con ansias cada giro y vuelta de la trama. Al final, lo que queda es una profunda admiración por un actor que no tiene miedo de explorar nuevos territorios, de desafiarse a sí mismo y de llevarnos a todos en ese viaje con él. Nacho Fresneda, un rostro familiar, un personaje inquietante y un talento innegable. Para convertirse en Falconetti, Fresneda tuvo que cambiar radicalmente. Engordó 15 kilos, pero no fue sólo un cambio físico. El actor se metió de lleno en la mente del personaje. Se inspiró en recuerdos de su infancia, en un hombre muy grande que le daba miedo y fascinación a la vez. Fresneda construyó a Falconetti desde dentro, desde la oscuridad que todos llevamos dentro. Esta no es la primera vez que Marc Vigil y Nacho Fresneda trabajan juntos. Ya se conocían de El Ministerio del Tiempo, la serie de televisión tan famosa. Allí, Vigil vio que Fresneda podía hacer mucho más que papeles agradables. En El Silencio del Pantano le da la oportunidad de mostrar su lado más oscuro, de enfrentarse a sus propios demonios. La película nos lleva a Valencia, pero no a la Valencia llena de luz y turistas. Nos adentramos en sus calles menos conocidas, en los rincones donde no llega la luz y las sombras lo dominan todo. La albufera, con su belleza triste, se convierte en un personaje más. Un personaje que no habla, pero que observa, que guarda los secretos que esconde bajo sus aguas. Entre la realidad y la ficción, el reto de la adaptación. Adaptar una obra literaria a la pantalla grande es un desafío que requiere creatividad, visión y un profundo respeto por el material original. El Silencio del Pantano está basada en el libro del mismo nombre escrito por Juanjo Braulio. Este thriller oscuro y cautivador ha capturado la imaginación de muchos lectores y llevarlo al cine ha sido una tarea monumental. La película mantiene la historia principal, pero cambia algunas cosas. Los cineastas han tenido que tomar decisiones difíciles para condensar la complejidad del libro en un formato visual que mantenga la esencia de la narrativa original. Se profundiza en la mente de los personajes, explorando sus motivaciones y conflictos internos con una intensidad que sólo el cine puede ofrecer. Los actores han trabajado arduamente para dar vida a estos personajes complejos y multifacéticos. Se explora con más fuerza la dualidad entre lo real y lo inventado. La película utiliza efectos visuales innovadores para crear una atmósfera que oscila entre lo tangible y lo onírico, sumergiendo al espectador en un mundo donde las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan. El resultado es una película que te atrapa y no te suelta hasta el final. Cada escena está diseñada para mantener al espectador al borde de su asiento, con giros inesperados y una narrativa que desafía las expectativas. La adaptación de El silencio del pantano no sólo rinde homenaje al libro, sino que también se erige como una obra cinematográfica poderosa por derecho propio. La colaboración entre el director y el autor ha sido fundamental para asegurar que la película respete la visión original del libro, mientras se adapta a las demandas del cine. Este proceso colaborativo ha permitido una adaptación que es fiel al espíritu del libro, pero que también aporta nuevas dimensiones a la historia. La magia del cine reside en su capacidad para transformar palabras en imágenes, y El silencio del pantano es un testimonio de este poder transformador. La película no sólo cuenta una historia, sino que también crea una experiencia visual y emocional que resuena con el público. En última instancia, El silencio del pantano es una celebración de la narrativa en todas sus formas. Es un recordatorio de que, aunque los medios puedan cambiar, el poder de una buena historia permanece constante. La adaptación cinematográfica es un viaje de descubrimiento tanto para los creadores como para el público. Y esta película es un ejemplo brillante de cómo ese viaje puede ser profundamente gratificante. Se rompe el silencio, críticas y controversias. La película ha generado mucha discusión. Algunos críticos han dicho que algunas escenas son demasiado fuertes, que muestran demasiada violencia. Otros, sin embargo, han aplaudido la valentía del director, la capacidad de la película para hacernos pensar y generar debate. Un thriller que no se olvida. Desde el primer momento, te atrapa y no te suelta. Cada escena está diseñada para mantenerte al borde de tu asiento, con una tensión que se siente en cada fotograma. El silencio del pantano es una película de suspense que te atrapa desde la primera imagen. La atmósfera opresiva, creada con una maestría inigualable, te envuelve y te sumerge en un mundo donde el peligro acecha en cada esquina. La cinematografía es impecable, con tomas que capturan la esencia del miedo y la incertidumbre. La historia está llena de sorpresas, con giros inesperados que te dejan sin aliento. Cada revelación es más impactante que la anterior, manteniéndote constantemente adivinando qué sucederá a continuación. Los personajes están magistralmente desarrollados, cada uno con sus propios secretos y motivaciones ocultas. Y la increíble actuación de Nacho Fresneda la convierten en una película inolvidable. Su interpretación es tan convincente que te hace olvidar que estás viendo una película. Te sientes como si estuvieras viviendo la historia junto a él, experimentando cada emoción y cada momento de tensión. Una historia que nos habla de la oscuridad que se esconde en el corazón humano, explorando los rincones más oscuros de la mente y el alma. Nos muestra cómo las circunstancias pueden llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, y cómo la línea entre el bien y el mal puede ser más delgada de lo que pensamos. De la delgada línea que separa la realidad de la ficción. La película juega con nuestra percepción, haciéndonos cuestionar lo que es real y lo que no lo es. Es un viaje psicológico que te deja reflexionando mucho después de que los créditos hayan terminado. El silencio del pantano no es sólo un thriller, es una experiencia cinematográfica que se queda contigo, clavada en la memoria. Más allá del pantano, la trayectoria de Nacho Fresneda. Nacho Fresneda es un actor con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión. Su capacidad para hacer diferentes papeles le ha permitido interpretar a personajes muy distintos, desde el querido doctor Mauricio en Hospital Central hasta el complejo Falconetti en El silencio del pantano. El silencio del pantano es una película que nos hace pensar. Nos obliga a preguntarnos hasta dónde seríamos capaces de llegar por conseguir lo que queremos, por proteger nuestros secretos. Una historia que nos recuerda que la línea que separa el bien del mal es muy delgada y que a veces la oscuridad se esconde en los lugares más inesperados. Revive el misterio disponible en RTV Play. Si te gustan las películas de suspense, no te puedes perder el silencio del pantano. La película está disponible en RTV Play para que puedas verla cuando quieras y descubrir por qué todo el mundo habla de la transformación de Nacho Fresneda. Una invitación a la reflexión. El silencio del pantano es mucho más que una película. Es una experiencia que te atrapa, te pertenece.